Bueno, hablando de rescates, en Cabo San Lucas, en Baja California, fue rescatar una ballena joven que estaba rodeada de boyas que le impedían nadar. La ballena estaba en malas condiciones y envuelta en mallas en una trampa para cangrejos que llevaba arrastrando por seis meses. Bueno, esto se sabe porque las trampas tienen número de serie, saben ustedes. Bueno, luego de 24 horas de intentos de rescatarla, fue liberada y al parecer es altamente probable, eso dicen los que saben, los especialistas, es altamente probable que se recupere. Y la verdad, ojalá. ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias, gente! ¡Gracias! ¡Gracias!